Gracias, Presidente. Buenos días. Judit Sánchez Reyes de La Verdad Noticias. Preguntarle, tras la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja el viernes pasado, preguntar si ya tienen identificado quién será el nuevo subsecretario de Seguridad y también preguntar sobre esta propuesta que se envió al Senado de Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México. Hay quienes han emitido algunas opiniones sobre que no tiene el perfil para este cargo. Me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, en los dos casos. Se fue Ricardo Mejía. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel, sí. Y quiero también aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas que fuese el pueblo el que los eligiera y que quien triunfara fuese el candidato y se respetara y se apoyara la decisión. Es el único partido que tiene ese método de elección. Seguramente en el bloque conservador, pues ahí va a llevar mano Claudio X. González. Se le pregunta a la gente si conocen a los posibles candidatos, qué opinión tienen de ellos, si son honestos, si están cercanos a la gente y se les pregunta si les gustaría que fuesen los candidatos. Y el que sale mejor evaluado, a ese es el que se apoya. Entonces, esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta. Y ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad. ¿Quién es? Vamos por parte, poco a poco. Ya ven que yo no hablo de corrido. Es el general Luis Rodríguez Buccio. ¿Está aquí? Él es el nuevo subsecretario de Seguridad. Él era el comandante de la Guardia Nacional. Pásenle. Hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional. Y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública. Y le tenemos al general Puccio toda la confianza. Y en su lugar, como comandante de la Guardia Nacional, va a desempeñarse el general David Córdoba Campos. Va a ser el próximo comandante de la Guardia Nacional. No sé si esté aquí. Por favor. ¿Se viene el secretario de la Defensa? ¿La secretaria de Seguridad no está? Vamos más allá para el retrato. Para el retrato, como se decía.